La mejor academia de baile Baile sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carnaval Lo mal no será, todo pasará La vida es una, es un carnaval Baile sufrir, no hay que llorar La vida es una, es un carnaval Lo mal no será, todo pasará La vida es una, es un carnaval Pa' que llora mamacita Si así no se ve tan bonita Déjeme probar esa boquita Y no la se busque de una selejita Y vamos donde tú quieras El fin y al cabo vas a pasarla bien En este final es la felicidad No vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando Es un ritmo y mueve los pies Vuelve conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Todo mal no será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Todo mal no será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Levantaré a tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame Que las penas se van bailando Es un ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval